Ahí viene, el que va a subir al Schalke a primera, el míster El Schalke es el 4, vaya Ah, vale, esta es la visión táctica, ¿qué pongo? Estándar, juego por las bandas, tiki-taka, presión muy alta, poner autobús o contraataque Patadón y a correr y ya está, no hay más ¿Cuál podría ir mejor? La segunda sede está rara, ¿cuál? No sé cuál pone ¿Cuál podría ir mejor para Schalke? Creo que juegan con dos delanteros dentro, me parece Poner autobús no, ¿contraataque quizás? Puede ser contraataque Yo creo que sí, contraataque Vale, esto Hay que fijarnos en esto, espérate, donde pone visión táctica, en el dibujito este Que salga, que sea esto de contraataque Es otra cosa, no me sirve para nada Como la que tenía antes con el escudo Ah, pues no la he visto Vale A ver, juegan con cuatro defensas, un pivote, dos DMC, un medio apunte y dos delanteros No tiene extremos No tiene extremos Vale A ver los medios Espérate, vamos a hacer una cosa mejor Que no te ha dado bastante Mira, este me sirve para el medio A ver No, esto es lo que está pasando Porque la segunda pregunta que se ha llevado, se apuntó a cada uno Deja, este me suicida, se encargado, se encargado Se encargado, no me sirve para que sea un poco Lo malo. Se encargado, espérate, y me espérate, a cada uno Empezar, ya lo espérate Gracias. ¿Se me escucha? Se me va a escuchar peor, pero al menos prefiero que me se escuche. ¿Se me escucha? Bueno, lo dejo as. Vale. La verdad que el micro va en la mierda. Ave defensas. Vale, me falta portero. Sí, voy a poner este de prata. Vale. Me falta un delantero. Mira, este de plata me sirve también. Este tiene dos estrellas, pero bueno. Ni modo. Dos estrellas, tío. Qué mierda. Es que de momento hasta que pueda fichar mejores de más estrellas y que sea de oro. Porque como veis, algunos son de oro y estos son de prata. Y no me sirve mucho. A ver, espera. Buah, este de tres estrellas. Sí, pero no tiene eso de contraataque. Entonces no me sirve para nada. Como si no hice el afecto. Madre mía. ¿A quién quiere el Chelsea que sea de Paraguay? Vale. No sé quién es. ¿Quién es Ramón Sosa? Vale. Tenemos muchos canteranos, eh. Ojo. Mira, este llega a 91. Este llega a 91. Este no me sirve porque sube poco. Este sí, la verdad. Este no. Lo siento por los colombianos. Y este no lo hago también fuera. Pues me quedo con estas. Ah, juego en talleres. El Chelsea está desesperado por ficha cualquiera. Uf. Casagoles. Vale. Tenemos a Emanuel Fofana. 15 años de Costa del Marfil. Y es muy alto el portero, cuidado, eh. Este puede ser bueno. Mira, mide 190. Es un portero muy alto. Puede llegar hasta 91 de potencial y tiene a la misma media 56. Claro, irá subiendo de poco a poco. Luego tenemos al portero este, Alexander Lisbik, 16 años sueco. Llega hasta 91 también y es alto este portero también. 193 mide 3 centímetros más que el otro. Tenemos a Innocent Kane, lateral de costa del marfil. Le dicen que es el nuevo frimpón. No es broma. Pero bueno, quién sabe. Llega hasta 86 este mes y corre 71 ya con media 43. 73 de aceleración. Cuidado. Luego tenemos al no luego. Bueno, tenemos a 2. Uno es Sreler Eriksen. Puede jugar de media pute y de MC, 17 años, no luego. Media 46. Llega hasta 91. Cuidado, 4 de filigranas ya, siendo media 46. Oye, pues nada mal, eh. Y luego tenemos a Johan Harsen, 17 añitos. Delantero, farsa 9. Llega hasta 84. Bueno, 85 de agilidad. Ficha Cristiano. Sí, ahora. ¿Qué nos piden de objetivos? Ficha al menos 3 jugadores con menos de 20 años que tenga un potencial más alto que la evaluación media de los jugadores. En 2 temporadas sabes que al menos 3 jugadores de la cantera fichados en la primera temporada juegan al menos 30% de los partidos de la siguiente temporada. Reduce el salario de los jugadores 15.000 por semana. Consigue 10 partidos sin perder en partidos fuera de casa esta temporada. Ficha a un jugador crucial del primer equipo accionado a posición de defensa. Vale, nuestros objetivos en la liga son obviamente conseguir el ascenso directo. Y en la copa llegar menos hasta octavos. Vale. Y tenemos informes. Pírate ese dedo sirvado. Ahora vemos. A ver. Ya ves, aquí nos llegan informes. De jugadores. También. Finalizan 12 meses. Vamos a hacerlo. Vale, lo que quiero hacer aquí con los objeadores. A ver. Es que no sé qué fichan en Alemania. Es que quiero hacerlo realista. ¿Dónde puedo buscar para fichar? Lo de la Bundesliga, ¿dónde fichan? ¿En qué ligas? Que no sé. A ver, espera. No sé. Déjame ver. Mmm. Veo en Holanda, en Italia y en Premier. Raro, ¿no? Raro, raro. Pero bueno. Da igual, esto luego lo veo. Vale, ¿qué más hay? Pero no tengo... Ah, bueno. Sí, ahora tenemos pretemporada. Que lo iba a decir. No hay. A ver, ¿equipo? A ver, espera un momento. Vale, tenemos 18 millones. Tenemos tres porteros. Y este se retira a final temporada. Media 65. Farma media 70. Este lleva varias temporadas en el Shalke. Diría que casi toda su vida, me parece. Entonces se ha jugado en otro equipo. Pero este lleva mucho tiempo aquí. Líder del grupo. Podría ser el de Capitán. No sé quién es el Capitán aquí. ¿Quién es el Capitán? ¿Quién es el Capitán? Terrode. 25 años. Ah, bueno. Mürer. Que es el que más media tiene. Luego en la tarde tenemos a Ovejang. Y Murkin. Defensa Kaminsky. Kalas. Bogan. Graham. Y Braima Caesar. Y laterales tenemos a Cedric Brunner. Este está cedido. Tenemos a Sopi. Tenemos tres laterales. No, cuatro ya tenemos. Hostia, pues hay que hacer ventas. ¿Y este es bueno? Viene del Atalanta. Corre 78. A ver. Bueno. Hay mejores. Hay mejores. Slakkerbeth. Pivote es. Dani Larsa. Pau Seguin. Lino Tepperman. Tobias Mord. Mord. Y Drizzi. Vale, sí. Mejor lo vemos. Dreadleks. Ken Nankaraman. Este es bueno, ¿eh? Este es. Tiene mucho potencial, ¿eh? Este no lo vendería. O si no mandan lo cedido. Este, por lo que he visto en videos, tiene mucho potencial este, men. Anzan Uedraogo. Vaya nombre. Este está cedido por, no, por el Burlein. Este. Viene de, de la Premier. No es tan bueno. Luego tenemos a este que se ha cedido. Este viene del filial del Bayern. Quizás. O del primer equipo. Porque a este nunca lo he visto en mi vida. En el primer equipo. Del Bayern. Yusuf Cavadagy. Vendrá del filial. El filial está aquí. En tercera, me parece. Bueno. Tapio ahora. Nelson Armani. Nikola Casteller. Simone Terroder. Hmm. Vale. Este side está cedido. Vale. Lasmer. Hostia, corre 88. Eso sí. Le falta tiro. Pero tiene potencial este. Cuidado. Y luego tenemos a Kiketop. Que es lo mejor que tiene físico. Hmm. No sé lo que he fichado, la verdad. A ver, decirme a jugadores. Que sean realistas. Por favor. No me digan Messi ninguno de estos. En medio centro, el hermano de Mbappé. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Gracias por seguirme. Adrián Ross 21. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido al canal. Si es medio centro. Ah, pues yo pensaba que era delantero como el Mbappé. Gracias, Adrián. Acabo de empezar este modo carrera. Me podéis recomendar jugadores, ¿vale? Si queréis. Por el chat. Para ir viendo. Bueno, me he creado uno propio. Porque... El del Schalke no salía. Por lo que he visto no salía el del Schalke. Y me he creado uno propio. El extremo está en mexicano. Ok. Y yo 83. Pero me tienes que decir el nombre, pues. ¿Quién más me habías dicho? Silvano Boss. Decidme jugadores si yo busco. Voy a mirar hasta aquí. Este... Lo podríamos pillar cedido. Porque no jugará. Me imagino. Y el Maino no lo pillo. Porque no es muy realista el Maino. Porque ya Maino está un poco considerado ya. En el Macho Tronaiter. Y no. La verdad que no. No da risa, la verdad. No da risa. A ver. Te voy a saber crear Raúl González. Falló para crear personas jodidas. Ah, en agentes libres. Bueno. Es que depende, ¿eh? De agentes libres. Depende. Si es uno con mucha media, no me lo pillo. Porque... Si fuese el caso que estuviésemos en primera. Sí me lo pillaría. Pero como estamos en segunda, uno que tenga mucha media... Vale. Vea. Me tengo que decir el nombre. Es que si... Claro, me van a ser un montón de mexicanos. Sin nombre no hago nada, chicos. Por si acaso, me voy a recomendar. Será este. Sí, pero lo malo que estos... Claro, como no está en la liga mexicana... Están aquí en agentes libres. Y claro. No sé. No. Yo no me lo pillaría. Como estamos en segunda todavía. No. No es que sea muy realista. No es que sea muy realista. Ya. Ya, ya. Por eso digo. Yo... Esto es lo que tenga mucha media y yo no me los pillo. Pues las que pueda, Adrián. Me imagino. Las que pueda. Intentaré llegar... Hasta que llegue el otro FIFA. Pero dime el nombre, pues, David. Sin el nombre no hago nada. Aunque lo busque. No, ando buscando un poco de todo. Ahora, Diego... Si me quieres recomendar alguno... Los delanteros del Ajax. Vale, ¿cuál? Este. Sí, porque estos... Me imagino que jugarán. Y claro. Del Ajax al Shaq... Como que no, ¿no? Este me imagino que está en el filial. Me imagino. Porque estos dos están por delante de él. Y este no jugará. Entonces, si me lo pillo... Si puedo, me lo pillaría cedido. Sería este. Grimardo. Fichajes que tengan sentido. Estamos en segunda. Central veterano con gran jugador. Pedro Alcárra. Pero en qué equipo está, pues. Ah, en el Cartagena. Vale. Claro, ¿veis? Por ejemplo, si me decís jugadores de segunda, pues lo podemos mirar. Ah, encima tiene la cara hecha. Perfecto, entonces. Claro, estamos en segunda. Estamos en primera, es lo malo. Hay que ver más pasta a este. ¿Eres del Cartagena? Adrián. Aquí tengo otro seguidor que es del Cartagena. Rick Hortz era el nombre, ¿no? Sí. Sí. Hay un seguidor que también es del Cartagena. Que de hecho tuvo un equipo aquí. Bueno, es una serie que hemos hecho por aquí. Que su equipo lo llamaba LFC. Igualito. Peque. Sí, Peque con B. Ah, mira, The Racing. Uf, y este es joven, ¿eh? Está bien. Por lo que he visto, el cáusula es de 7 millones. Sí, sí, además es joven. Podría ir bien. Eh, qué gana de conseguir logros. Uf, el falle, es verdad. Hostia, el falle. A este podría pillármelo, ¿eh? Porque este está en tercera. Con el Barcelona B. Aunque seca aquí con el Barcelona, obviamente el Barcelona B no está. Pero este está con el Firial. Me cae, falle. Sí, la verdad que es bueno. Es verdad, el Barcelona B tiene... Bueno, el Barcelona B, el Barça B tiene buenos estos. Canteranos. Espérate un momento. Ángela del Halcón. ¿Este sigue? Mira, de la Sladaga. Si necesitamos un portero. Marguiu. No, no. Bueno, no sé, en verdad. Puede ser, pero no sé. Marcasado. Mira, este es otro. Mira, este es otro. Este está en tercera. Mira, tenemos también a Naim García. Hostia. Ah, pero esto está cedido por el Leganés. Mierda, es verdad. Uf, Pau Prim está. Lo siento, soy muy del Barça. Hay que mese a los canteranos. Mira, este es bueno también, ¿eh? Ah, pero está cedido. Mierda. Héctor Ford, no. Vale. Nico Paz. Ese es el Madrid, ¿no? Ese está con el filial. Sí, sí, el Alarcón, justo el que hemos visto ahora. Lo malo, que ya he visto que ya está interesado ya el Sheffield United. Me parece que era uno de la Premier. Y claro, nos va a ganar porque obviamente el Sheffield es mejor equipo que nosotros. ¿Veis? Está contactado. Obviamente porque ese equipo está en primera. ¿Qué ajuste de partido pusiste al empezar la partida? Rigurosidad, traspasos, tolerante o inflexible. Creo que tolerante, me parece. Porque inflexible no sé cómo va. Bueno, es que yo siempre le dejo intolerante, me parece eso. El Bonnie ese es del Parma. El Bonnie. Buenas, Adri. Contactado por el Paris FC. Este es el equipo francés. Tengo actualizaciones. ¿Cómo? ¿Se viene? Estar many, que está en la gente libre. Llega 82. Estar many. Me suena. ¿Y es bueno este tío? Vale, un momento. Ahora vengo. Un momento. Gracias. 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 David. Y pone. Like. Si te hiciste una payaringa. Qué mierda. Lo primero que veo. Vale. A ver. Si me se escucha, ¿no? Veo. La i por 132. Buena risa. Eh. Si se me se retira algún jugador. Bueno. Pues sí. Creo que algunos. Es que la verdad. Mira. Os voy a enseñar la plantilla otra vez. Aunque le enseñé antes. Tenemos tres porteros. Este se retira. O sea. Bueno. Tampoco no ibas a jugar. Porque la media que tienes. Tenemos a Langer. A Farman de 70. Con 34 años. Murer de 29. Con 73 de media. Tenemos los laterales. Tomas Ovillan. Y Murkin. Que Murkin. Por lo que veo. Corre 88. Y además es joven. Además puede jugar de defensa. Bueno. Está bien. Velocidad 90. ¿Cómo? El manager es uno que me he creado yo. Que se parezca más o menos a mí. A ver. Exacto. No. Pero. Más o menos. Luego tenemos a Kaminsky de 31. Caras de 30. A ver. Retirados. Retirados. Solo se retira el portero. Sí. Creo que sí. Solo el portero. Este lo tenemos ellos del Atalanta. Creo que es el portero. Solo que se retira. Pero tampoco ibas a jugar. Igualmente. Vale. 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 Si. Vale. 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 Al final. Si se le acabase el contrato, claro, si está el manager de ese equipo me pillo el manager de ese equipo. A ver, yo me lo pongo, pero no creo. Es que claro, ¿quién tiene el Bayern deporte? ¿Quién tiene de sorprendente el Bayern? Ya, por eso digo. ¿Quién tiene? ¿Dónde está el Bayern? No, que va. No tiene un portero que sea mejor que Noyer. Pero me tienes que decir el nombre, pues, David. Sin nombre no hago nada. Nada, F. Vale. Decirme, jugadores, es que no sé más o menos, porque, bueno, ahora lo vamos a ver. Ahora cuando juguemos pretemporada, jugaremos un partido y yo creo que el otro lo simularemos. Ahora lo vemos. Sobre todo tengo que ganar dinero. Es importante para poder tener más y poder fichar. Elmeheneos, elmehenehildosidas. Sí, sí, ahora busco ese nombre como si existiera. Ya te creía, David. No da risa. Y bussic. Ah, bueno. Está bien. ¿Qué media tiene este? Ah, sí, bueno, sí, 73, está bien. Claro, otra cosa es que tengo 80, entonces ya no tendrás sentido. Me lo has escrito mal, creo. A ver, espera. Pero yo creo que este portero... A ver, está aquí. No, no lo veo. Hostia, burlan. No, no me sale. Me lo has escrito mal. No creo, ¿no? A ver, está en Escocia. Juego con los Rangers. Adri, no da risa. Que no da risa. Que no me lo cuelas, Adri, no me lo cuelas. El portero es el colombiano y el otro no me lo cuelas. No existe. Sí, de 75 para arriba, sí. Sobre todo cuando tiene 80 ya. Ah, porque es jugador que está ajena. Físima o miedo. Físima. Físima. No es real para la segunda, no tiene mucha media. ¿Cuánto tiene vodka? A ver, vamos a hacernos un equipo. Claro, es que esta formación... Claro, lo malo es que no tiene exclamos este equipo. O sí. Claro, tiene este. ¿Quién tiene exclamos? Bueno, sí que tiene, en verdad. Es que claro, es que me da toque jugar con esta formación, la verdad. ¿Qué formación pondríais? Con dos delanteros, ¿no? 4-1, 4-1. A ver, ¿dónde está esa? Ah, esta. Uf, ¿esta en ofensiva? ¿Cuál es? Ah, 4-1, 4... Ah, vale, vale. Lo he ido mal, espera. Es esta, ¿no? Sí. Vamos a probar la cara, man. Ah, la mano que está es media punta. Hay que empezar esto, tío. Ahora. Y ahora. Jovellante extremo, no. Vamos a poner... ¿A quién tengo el extremo izquierdo? No tengo a nadie. Ya, pues... Mira, pues ya sabéis. Necesito un extremo izquierdo, porque no tengo, la verdad. Tengo a este, pero la suposición natural es la otra banda. ¿Dónde contención en medio campo con dos integros de calidad? Y antes tengo un pivote duro. A ver, pivote duro este. Bueno, 90 resistencia, pero... Claro. Lo voy a dejar así. Sí, lo voy a dejar así. A ver qué tal. Creo que está bien así. Sí. Jairo. ¿Quién me ha dicho, David? Cañizares. Pero aquí no tengo esto de la ñ para escribirlo. ¿Cuál es Jairo? ¿Cómo Jairo? ¿Qué más? Este. Ahora me voy a fichar todo el Cartagena. Ah, 90 ritmos. Nada mal. Y Chichisora del Cartagena también. Ligando Chichisora. Ah, no, es del Parva. Aunque me suena que estuvo en el Cartagena aquí atrás. Puede ser. Y tú agitas y se mueve bien. A fin, doblete o doblete de Jesús. Si ves, me sonaba que estaba ahí. ¿Qué hago? ¿Juego los inmuros? ¿Qué hacemos, chicos? Eh... Mira la imagen que te pasé de José Ilu. Sí, ya la he visto allá. Pero no entendí. O sea, por las dos chicas te refieres. Vale. ¡Seis minutos! Es que si lo ponga cinco quizás me se hace rápido. Ay, mierda. Es verdad que tengo la configuración cambiada. Un momento. Que yo tengo esta configuración. Vale. ¡Epa! Vale, hay porteros, chicos. No hay que fichar ninguno. No es broma. Te aconsejo activar las manos sin... Las manos. Esos se vienen a Husser, ¿no? A hacerme acuerdos luego. Pero, ¿por qué los tres están fuera de juego? Vale, bien. A ver qué tal va a ganar esta formación y los jugadores. Hostia, el tiro... Vale. Ay, qué miedo. No te jodes verla en el pop de... El equipo de hoy sirve también de presentación de la persona que va a dirigir al equipo a partir de esta temporada. ¿Y si me molesta? O sea, esta cámara. Sí, venga. Buena, Murer. Buena, Murer. Muer, ¿no? Muer, no sé cómo se dice. El portero este sí, se llama igual que el del Bayer. Era una buena oportunidad, pero... Eh, sí. Tengo la Xbox One. Que haya habido un disparo. Soy pobre. Tan pobre que no tengo ni pa' unos cascos. Digi. Venga, va. No, yo soy de España. Yo soy de Barcelona. Ya te digo, si solo usas esta táctica, por qué el portero el portero en el 1 de toda la temporada. Grande, Murer. Balón de oro. No, que vaya, yo no. No, David es de Paraguay. Y Adri, que estaba por aquí, es español también. Sí, no. No sé cómo decirte, pero tengo... O sea, nací aquí, pero tengo familia en Perú. Mierda. Viva México, abrones. Mira, ¿ves? Ahí llegó el mexicano. Buenas, Mgrangel. Sí, sí, es que tengo familia de ahí. O sea, nací aquí en España, pero tengo familia de ahí. Me cago en la... Bien presionado. Bien presionado. Mira, tó. Fichas bien cura. Está en boca. Sus facultades defensivas no son moco de pavo, ¿eh? Es que, no sé, no hay muchos equipos que fichen de Sudamericana, ¿no? Están en segunda división. O sí. Claro, es que... Es lo raro. Es que Jonah... Es que Jonah... Es que Jonah... Que te voy a preguntar... Preguntárselo a la otra. Mierda, tío. Me descuidé. ¿Soy yo o el portero se atlaga un poco? Y acaba de marcar un golazo brutal. A ver. A ver, Mure, a ver. Yo creo que Bodez había hecho algo más, ¿eh? También te digo que le he hecho... Le he dejado el rebata solo. Que odia a Cataluña. El Batrax. ¿Por qué? Bueno, bueno, bueno. Para mí... Tiene que ver tarjeta. A mí me están grabando. ¿Cómo se va a lesionar en una jugada así? Es de coña esto. No sé de qué color. A ver si la muestro. ¿Se ha lesionado de verdad? Ah, vale. Yo pensaba que se había lesionado. Digo, no me jodas. Tengo que cambiarlo. Era buenísimo, tío. O sea, que yo odio a Cataluña. No entiendo. Palabras fuertes. Es el único mexicano. Bueno, porque Bruno Díaz no está. Si no... No sería ser el único. Vale. Hay partidos de la segunda división. Ah, tú dices los pre-joves para subir a la Premier. ¿Quién juega? Puta mal, el portero. Ah, el Leech y el Dower City. Yo quiero que suba el Westbrook. Pollos Baja. Uno de mis jugadores favoritos cuando estaba en el Sunderland. Solo por eso, la verdad. ¡Vamos! ¡Bien! Este es el que tiene mucho potencial. Creo que es el que más potencial tiene de la plantilla. Si no me equivoco, este llega hasta 90 de media. El que acabo de marcar. Que tiene un nombre muy... Muy extraño. Oudra... Bueno, espérate, a ver si sale. Oudraou... Es que tiene un nombre muy extraño. Oudraou o algo así. De hecho, somos tres brunos a la piquilla. Sí, la viejota... Haciendo cosas de viejota. Sí, creo que soy los únicos. Bueno, y hay otro que se llama Ghost. Que me parece que es mexicano también. Aquí tenemos de todos los países. Ese es más de español, claro. Mira, ¿se queda mirando el portero y le marcan eso? ¿O se va para afuera? Ya no te sorprendas, pero un jugador mío seleccionó por un centro. Y es que te dije que Bata se compró el Pac-Bus. Pensé que diría un normal. ¡Ah! Pinche catalán. No lo quiero admitir, pero ese es un catalán. El Bata es que no veas. O sea... Vive en Tarragona. Más catalán no se puede hacer más en la vida ya. Viviendo en Tarragona. Que eso es Cataluña, de hecho. Increíble, chicos. Llegó la futura promesa del Xarque. Ahí está. El número 43 tiene. El nuestro... Lo ha visto mal. Pero del Xarque. Nos hace falta un boliviano, es verdad. No hay ningún boliviano. Tenemos chilenos, ecuatorianos, colombianos incluso. ¿Qué más? De... República Dominicana. Que Oscar es de ahí, aunque vivo en Estados Unidos. Eh... De los primeros 45 minutos. Y es el tiempo... El Barcelona juega esta noche. Esa apuesta es segura. La verdad es que lo ha hecho de maravilla en la primera vez. Es depende de lo que apuesten, ¿no? Tipo... Parece que de momento... Es depende. Mientras más apuesten, más ganas. Claro, si aciertas. Eso ya de los corners y todo eso. Quien hace más corners y todo eso. Eso ya es más jodido. No, Velázquez es... Velázquez era de... Salvadoreño, me parece. Del Salvador, me parece que es... Velázquez, no me acuerdo. No, pero Boliviana no es Velázquez. Cara de Panchito tiene poco. No, es broma, es broma. La segunda parte es que el Schalke parte con ventaja. Ahora cuando viene Velázquez. Bueno, sí. Me creo Messi, ¿sabes? Quien no me de todos. Espérate, voy a hacer cambios. Juego en clase mundial. Vale. Nos hace falta un andaluz con acento y que diga... Cada rato aquí yo pilla. A ver, no lo quería decir, pero... O sea, no es por presumir, pero es que no lo quería decirlo. Uy, la que buena mura. Quizás... No estoy seguro que quizás... Puede que vaya una semana a Sevilla. Quizás. Ahora que me ha soltado eso, me he acordado de eso. Y que le vaya el Cádiz. El Cádiz está luchando para no... Para no... Bajar. La segunda. Claro, está descendido el Granada y el Almería. Que eso ya directo, ya sí que sí o sí van a segunda. Que de hecho, hoy jugamos contra el Almería. Capaz el Almería se hace el mejor partido de la temporada contra nosotros. Ya no jugándose nada. Y el Barça... Literalmente... No sé. La verdad que tengo miedo del Barça siempre. Cuando juega los partidos. Porque no sabe lo que te espera. Se van a jugar bien, se van a jugar mal. Que... No entiendo. Les cuesta mucho meter... Mete goles. Teniendo muchas oportunidades. Luego... Viene, yo que sé, el Valencia de turno. Te hace un contraataque... Con solo una ocasión y gol. Y te marca. ¿Puede pegar? Sí. A ver. Ah, sí. Este de vista es muy bueno. Este sí que vive el modo carrera. Uy. ¿Qué otro modo carrera estás hecho en este FIFA? Mira. Bueno. En la anterior de FIFA hicimos uno del Sharke. El Palma lo deja a medias. Buena, muere. Buena vacilación. Hice más, es que no me acuerdo. ¿Qué más modo carreras hice? Que he subido al canal. El del Sharke me acuerdo perfectamente porque llegué... A subirlo... Ah, con el Brentford, es verdad. Porque llegué a subirlos a Conference. Es el que más me acuerdo. ¿Lo de que este tío se ha ganado cada un half-trick en su primer partido? ¿Qué sentido tiene? Este es su tercer gol. No, es el Blackford. El Brentford, no el Brentford. El Brentford sí que era. Me acuerdo. ¿Rudagón es el mejor? Ah. Vale. ¿Lo de que mi barrio... ...se haya convertido en el barrio más peligroso que hay? Ah, es broma. Exajero, pero a ver... A ver... La de Sartola, ¿sabéis? Fuera coña. Mi barrio ahora mismo me da miedo, ¿eh? ¿Dónde vivo yo? Literalmente me da miedo. Es muy peligroso. Y controla peligro, peligro. Lasmes, hazlo. Vamos, Lasmes. Grande. Bandera. Eh... No, porque... Como te digo... Había... Había hecho uno con el Parma, pero deja en medias. Que de hecho está ahí guardado todavía. Uy, buena, buena. Sí, sí. Intentaré que dure mal, porque... El otro ni me duró. Eh... Bueno, todos los días no. Antes sí, pero ahora no. Espera, pidiéndole al equipo que baje. Saito. Espera, ¿quién importa Saito? Sí, mi canal de YouTube está en el canal, me parece. ¿Alguien puede poner lo del comando de YouTube? ¿David o alguien? ¿O Adri? Si no, lo pongo yo, espera. Puede pasarla y evitar líos. La decisión está tomada. ¿Cómo que adelantado? Nada, nada, hombre. Al Madrid se lo permitieses. Es este, ¿no? ¿Te imaginas que es otro ahora? Sí, 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 es este, es este. Ese es el que pasa por el chat. Se interpone en su camino para llevarse el balón. Se ha girado medio año después. Vale. Necesitamos defensas. Necesitamos defensas. Por lo que veo, defensa. Y extremo izquierdo, como he dicho antes, porque no tengo, en verdad. Claro, un defensa y un extremo izquierdo sería. Pero sueltará. Ah, ¿tú también juegas al 2-2-4? Qué grande. El defensa está mexicano, reyes. Y dale, que no voy a pillar gente libre de media ochenta. Que no, no tiene sentido. No te creo que me vaya a empatar. Qué grande, portero. Grande, Mure. Las mes. Adiós, lo que he fallado. No te puedo creer. Hostia, hostia, hostia. Bueno, chicos. Nos vamos para 2-K, ¿no? Creo que hasta aquí. Hasta aquí. Como me empaten por haber fallado esa. No te creo. Vale, bien. Pero, ¿por qué no la pasa? Le estoy dando... Se tarda mucho en dar el pase, tío. Vale. Fua, corner. Sí, reyes está muy chetado. Epa. Joder, las mes. Vaya puntería. Para chutar... Muy mal. Lo único que sirve es para correr. Eso sí que es bueno. Bien. Se lleva el balón para casa, ¿eh? A San... O... 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 Oedraogo. Recuerden este nombre en esta serie. Porque este chico... Se va a quedar. Obviamente porque tiene mucho potencial. Si no me equivoco, llega hasta 90. Creo, ¿eh? ¿Qué chico? Creo que llega hasta 90 de potencial. Ah, no. Hasta 84, vale. Vaya mío. Vaya mío. Hasta 84 llega. Pero bueno, no está mal. El Elche ha perdido. ¿Qué chico? ¿Qué chico? Y que puedan regresar. Y que tengan sentido, obviamente. No sé. Vale. Estoy en el sexo y voy a hacer una temporada. Ay, tío. Me sale sangre. Ah, no. Sí, sí. Me sale sangre. Bueno. Espera un momento. Espera un momento que me está saliendo sangre. Espera. De la nariz. Espera un momento que me está saliendo sangre. 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 Gracias. Vale, vale, ya he vuelto. Me he puesto como un tapón para que no me salga más. Vale, sí, llevo una tarde que no veas. Sí, Sané es de la cantería del Sharkey. Sí, de Sané. ¿Será el de Lois Sané? El que está en el Bayern. ¿No? ¿O hay otro? Sí, Sané. Ah, hostia. ¿Este es el hermano de Sané? Hostia, y está en segunda este equipo, me parece. Vale, vamos a pedir que lo observe. Rakitic. Rakitic está en Qatar. O sea, no creo que salga. ¿No? Ah, pues sí, espérate, cállate. Ah, no, está en Arabia. Yo pensé que se había ido a Qatar. A ver. Es que claro, 1.081 no tiene mucho sentido en segunda división, 1.081, ¿no? Claro, es que tiene 1.081. Claro, si estuviera en primera, sí. Es que tiene 1.081, tiene mucha media. Ah, no te deja enviar enlaces. Ah, claro, porque David sí le deja, porque es mod. David, ¿te sale a ti el enlace que envía a Guadrian? Porque a mí no me sale. Quizás porque tú eres mod. ¿No, David? Es que a mí no me aparece, me salen como unos interrogantes. Tipo, como unos símbolos. Ahora, ¿te he escrito por el sasurro? A ver. Enviamelo por ahí. Ah, ves a David. Tampoco no sale. Vale, primera oferta que nos llega. Estos son jugadores Que han estado en Shark Amigo Pues hay interesantes Eh Kiketop Cuanto potencial Tiene este tío Llega hasta 80 Si, si, lo tengo aquí Gracias, Adrián Llega hasta medio 80 ¿Quién es el Bridgewater City? Está resfriado Joder Eh, ¿qué iba a decir? Iba a decir algo Ah, sí, que O sea, no cuenta a partir de esta temporada Pero a partir ya de la siguiente Obviamente si nos llega Una oferta de un equipo Que sea mejor que nosotros Ya sea Si juega Champion o algo Sí o sí Tendríamos que aceptarla Porque obviamente No tendrá sentido Que la rechacemos Porque no sería Muy Muy Realista ¿Sabes lo que digo? Claro, y me tendré que aguantar Y buscar a otro Es lo que hay Que cojo Yo pensaba que era bueno A ver, ¿este? Oscar Wilhelmsohn A ver La local está guapísima La local sí que está guapa Vale Vamos a ir probando jugadores También Vamos a jugar con los mismos Vamos a ir probando jugadores Ya que es pre-temporada Hoy descansas No, no Tú no vas a jugar Ay, es verdad Matondo Y si lo teníamos En el modo carrera antiguo Matondo era buenísimo En el modo carrera Que teníamos con Shark Que ese era buenísimo Me acuerdo Vale ¿Quién más? 18 grados Hostia Te voy a tener que contratar De director deportivo Al final A ver Este de pivote A ver qué tal lo hace Mira, va a tope de banquilla A ver qué tal lo haces Sí, vamos a dejarlo así Yo en jugadores sin fotos Los vendo Me da mucho toque Te da toque Bueno, a mí tampoco No es que Me da igual en verdad eso Es verdad, es verdad Espérate Matondo Vamos a mirar Nadie Nadie Están desplazando La gente Donde estoy ¿Quién? Hostia ¿Y Chopo Motín? Ah, claro Está en el Bayern Guay, Chopo Motín Era la estrella De nuestro equipo Cuando 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 estamos en conference Hostia Pues le acaba el contrato ¿Eh? Chopo Motín Estuvo en el Sharke Y se le acaba el contrato ¿Quién era el otro Matondo? ¿Qué equipo está ese? No hay nada interesante No parece un buen Pero a media le llega a 60 y algo Bueno ¿Dónde está Matondo? ¿Cuál era? Ah, este En el Ranger Cuando Cuando ha venido aquí Que ha salido el Sharke Aquí a los Rangers Porque si no me equivoco Matondo Llegó a jugar Cuando yo estaba haciendo El modo carrera Y de ahí sale A los Rangers No sé Tiene Bueno A ver Es que Escocia No es que sea La mejor liga ¿Sabes? Así que No sé Si sería Realista O no A ver Escocia No es que sea Muy muy conocida Básicamente Creo que nadie Ve sus partidos Nadie ve la liga Escocesa Creo que de aquí Ah Bad Bomber ¿Sabes? Ya Vale Vamos a jugar Momentos destacados Si No es que sea Muy importante Es lo que digo Saludos a todos Allá donde estéis Lo primero que hay que destacar Es que hace un día fantástico Soy Miguel Ángel Román Y como es habitual Me toca hacer dúo Así lo dice el contrato Con DJ Mario Hoy tenemos el segundo partido De grupo de testamento ¿En qué equipo te las hacen Contra Bad Bomber? Hoy vamos de blanco Para ver si hoy Nos beneficia el árbitro Ah sí Me traen a Cannavaro Que está en el Udinese Buenísima ¡Qué brazo! ¡Vamos! O Villan ¿No? ¿Quién es? Murkin No sé quién ha sido Está Comodity En el Royal Este de Bélgica Ah Está En el Royal Sanber Algo así ¿No? Se llama el equipo Cannavaro Con mucha intención Pasa del IVA Canala Pero dejará Ah Quitaron a las fregas Pero él no es entrenador De ese equipo Vale Me toca descender ¿No? Sí Uy Me se fue Uy Me doy mal Vale Qué buena Buenísima Aunque el tiro Ha sido lamentable Pero bueno Bien Si un catalán llega Con 68 de media Lo debuto ¿Cuál es la media Más alta de tu equipo? Ah Me bloqueo Vale Ya Ay Qué malo Qué mierda Todos Todos son 60 60-70 Bueno Mira el lado bueno No te puedes ser Segunda No hay En Holanda Ah Vamos Victoria 0-2 El Huesca ha ganado Ahí está 0-1 El equipo español El único que vale pena Es para Rod Los fichantes Ese ya estaba ahí Ah De verdad Los entrenamientos Estos no los estoy tocando Para nada Uy Esto está en la mierda Espera Es que esto de los entrenamientos No me mola mucho Porque no lo entiendo muy bien No sé si soy el único que le pasa Que esto de los entrenamientos Ahora es un poco lío Parrot Se llama Lo 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 Ah Mira Lo está aquí Está cedido A ver Jugadores Están más muertos Vamos contra el Shack Ahora Por Idrisi Este es Borburgo Viene a por este Y Y Y Y Yo compraré Todo el campo De intercambio Ojo Está bien Tan buen es este El top Que lo quieren Tantos equipos Ya luego viene la liga Ya Madre mía Vale Vamos A hacer lo mismo Que antes La verdad es que este sube Nos tiene de hijos F Cizer Dreadlegs De MC Quiero que jueguen todos Torrode Y Idrisi También va a jugar ¿Puedo jugar De extremo? No Espérate Tengo una idea Va Espera Soy bobo No Me dio 5 Hostia ¿Por qué me sale esto? ¿Por qué me sale esto? No sale Es que se queda en amarillo No me gusta Me da top Eso sí que me da top Vale Pues lo dejo así Eso sí que me da top Concha el shark Digo el shark Contra el elche Vamos a hacer lo mismo A ver si conseguimos Este primer puesto Concha ¿Pero cómo vas en liga? Saludos a todo el mundo Bienvenidos a una nueva cita Con el buen fútbol Os habla Miguel Ángel Román Y a mi lado Corne para el elche Sacará Ahora penalti a favor del elche Como va de blanco Pues ya está Ayudita Izquierda-derecha Izquierda-derecha Izquierda Pierda Venga va Nos toca contraatacar Qué banco Uy se le iba a pasar el otro Estaba solo ya F Vale Corre. Ah. La cagué. Pero ¿en qué momento he querido dar pase ahí? ¿En qué momento si no le he dado a Wallah? Ya me están robando. Me toca la vuelta de la raza primera de Europa League ante la Juve. ¿Y tu equipo cuál es? El portero no tiene manos. Se busca Po. Medio partido con esa ventaja de los tantos. Perdí la vida. 2-1 soy el Miller. Ah, bueno. Está bien. Ahora cuando me dice, me he fichado a Suárez, a Dybala, a todos. Ah, qué mierda. Tengo que tener con 66 de media taja mejor. Literal. Vamos a perder. Amadín. ¿Vale? ¡Qué mierda de tiro! F. F, el chat. Y dale con PC. ¡F, el chat. ¡F, el chat! ¡F, el chat! Por cierto, mayor ya tiene 70 antes. Tenía como 67. Mayor. ¿Qué es mayor? A ver este. ¿Este está en el Borussia? Si no lo conozco. Mira si quieres te conectar a Free. Ah. Es verdad. Está aquí. Vale. ¿Habrá llegado más de esto? Quizá me falte defensa. Pues... Me viene bien. Sí. A ver. Después de haber jugado a pretemporada. Vamos a hacer ventas. A ver. Murer se queda. De momento. Farman... Es que Farman no lo puedo vender, tío. Lleva muchos años en el group. Es un veterano. Suprente. Se puede quedar de Suprente, en verdad. Bueno, además tiene esto de rotación. Así que no se va a quejar. Vale. Este... Es que no me lo voy a poder vender. Pero bueno. Que se vaya ya. Langer. Máquen Langer. 38 años, tío. Está hecho un viejo. La 3. Entonces usamos a Ovejang y a Morkin. A ver. Morkin tiene... Ah, 16 años. Morkin tiene 88 de ritmo. Y 76 de físico. Defender. Sí, eso ya para otro día. Lleva. 72 de ritmo. 76 de pase. Y 76 de regate. ¿Yo por qué quiero que tenga un lateral tanto pase? ¿Qué es lo que quiero que tenga un lateral tanto pase? Pregunto. Quizás podríamos vender a este tío. Que no sé por cuánto nos darán. ¿Cuánto nos dan por ese? No lo pone. Ah, aquí, aquí. Dos millones. Hay que se le acaba el contrato. Con este tengo dudas de renovarle. Porque seguramente juega más este, en verdad. Eso sí, mi primer reacción ha sido tapar mejor las fáciles. Y este también tenemos a Kamisky. Es que es malísimo Kamisky. Este sí que se va afuera. Karas. Bautam. Bueno. Green. Mira, un portero que le he hecho el que le mueve. Un portero. Dale un momento. A ver, este tiene buena media. Seed Brunner. Me imagino que será bueno. Bueno, a ver. Bueno, bueno. No. ¿Por cuánto nos darían este? Que no llega ni a los dos millones. Matriz Shazny. Este es joven. Este tendrá potencial. Este sí que lo podemos renovar, seguro. Claro, este lleva temporadas también en el club. Y si quiere aceptarse su frente, podría aceptarlo. Porque si lo vendemos, no llegamos ni al millón, la verdad. Con este tío. Seguín. Tepperman. Mira, este además puede jugar tres posiciones. Y Drizzi. Y Drizzi. No, Drizzi es bueno. Me ha gustado. Dirtlec, quizá este sí lo vendo. Si, ahora este sí lo vendo. Ah, pero es capitán este tío. Pero no era capitán otro. Pero si capitán era este. ¿Por qué le ha cambiado al otro ahora? What the fuck? Este me gusta. Este ni de coño lo vendo. O sea... ¿Por qué oferta? Este no está en venta. Ni de broma. Bueno. A ver. Si la próxima temporada se ascendemos y nos llega una oferta de un grupo europeo, si o sí, tenemos que aceptarlo. Vale, este está cedido. No podemos hacer nada. Este está cedido de nosotros. Y este es muy bueno. Esto es muy bueno. Me ha gustado. Nelson Almani. 22 años. Holandés. Castell, también joven. Terrot. Porter. ¿Por qué hemos cedido a un tío de 32 años en lugar de venderlo? Pregunto. ¿Por qué hemos cedido a un tío que tiene 32 años? Que está a punto de jubilarse ya. A un equipo en lugar de venderlo. O sea... No sé. Llamarme loco. Pero no es mejor venderlo. O sea... Qué raro, tío. Poca broma que Vanguard Ser... Ya está canjeando el juego. Poca broma que Vanguard Ser por T27 me venció. Llegó una oferta de rey con... Claro, es que... Para hacerlo revista... Hay que fichar a los jugadores correctos. Y... Cuando te llegan a una oferta de un equipo europeo... Intenta... Hacer la mejor venta posible. Con tus jugadores. Ah, este es el portero que dices. Por... Por... ¿Y cuál es el otro portero que me están diciendo? ¿Cómo se escribe? Es que aquí no está lo de la raya. Es que no sé. Luego llego en los anos y dije... What the fuck? Se ofrecieron 6.000 por una vez. Llamar Word. Ah, esta tío. Este no es. Me estás troleando, ¿no? Puto yaco. No te creo, cabrón. El nombre ese es raro. Es muy raro ese nombre, cabrón. A ver, no entiendo. A ver, bajar. No entiendo. Pero seguro que se han troleado. No me fío de ti. Ya lo he buscado y no sale. Cabrón. No hay que fiarse. No hay que fiarse. A ver. Al bajar. Ah, vale. Sí, sale. Un poco tronco, ¿no? Este me fue el que dan dos días. Este tiene buena pinta, ¿eh? No puedo garantizarte más minutos. Es lo que hay. Tres millones nos cuesta este día. ¿Cuánto potencial tiene? A ver. Oscar puede ser nuestra salvación, ¿eh? Llega hasta 80, nada mal, en verdad. Me la apunto, ¿eh? Me la apunto. Tiene buena pinta. Pues matrizar ni. Matrizar ni no, porque me sirve. Es como un seguir Roberto. O sea, puede jugar de las dos bandas y el defensa, además. Ni de broma a la venta. Kaminsky. ¿Dónde está Kaminsky? Espérate un momento. Vale. Digo, duerte. Decidme jugadores si queréis. Para ir vinando. Vale. Vale. Este es nacional. De Paraguay. Chupo. Vale 5 millones, chicos. No, Luton Town nos lo va a quitar, tío. Luton Town. No, no. No me hagas esto, ¿eh? Que yo lo quiero. Yo lo quiero. Para mi Sharke. Cuando ascendamos, claro. No me quitéis a Luton... A Chupo Motín. Si no... Os voy a desear que descendáis a segunda. Por hijos de Chupo. No me quitéis a Chupo. Que es el Kitter. Vale. Mira, no se llegan más informes. Pedro Acara. Hostia. Vaya salto, ¿no? Julián. Este de Ajax. Silvanovos también tenemos por aquí. Y el hermano de Mbappé. Vale un millón. ¿Cuánto llega este? Se le acaba el contrato. Vale. Miquel falle. Este lo veo, ¿eh? Este fichaje lo veo. Tenemos a Peke. Uff. 20 años. Y tiene media 71 ya. Este sí que lo veo, ¿eh? El Sunhawnton quiere a Kaminsky. Kaminsky es uno de los mejores que tenemos. A ver. Más uno, tenemos a Iturbe. ¡Ay, Iturbe! No, está aquí. Ah, sí. No, es este, ¿no? Míralo. ¿Es este? Ah, qué pena. Se retira, tío. Ah, estará. A ver. Míralo, está aquí. Hay que mirar jugadores. ¿Sabes? A ver. Creo que está bien. No creo, ¿no? Ahora voy a mirar todos los peruanos. No, vale. Ya, este es el último. Bueno, espérate. No. Mítico. Pero, ¿y si sí? Pero, ¿para una temporada, aunque se retire? Pero, ¿y si sí? ¿Y si sí? Pablo Guerrero. Mítico, tío. ¿Cómo se llama? No es este, ¿no? No. ¿Cuál es? ¿Cuál es el que juega en... ¿De Heast Salmon? ¿Qué más? Ah, Iván. Tiene potencial, ojo. Decirme a más jugadores. Mientras más, mejor. ¿Qué más? Sí. Vale, ya. Vale. Ahora vemos, ahora vemos si te rendo o no. Aquí tengo cinco defensas, tengo que vender a uno. Ah, pero este lo había puesto en venta, ¿no? No me acuerdo. Ah, sí, sí lo puse, pues. Vale, vale, vale. Sí lo puse en venta. De portero a quién podría, mira. Bueno, un extrema izquierdo. Necesito un extrema izquierdo. De extrema izquierda a quién podría. Espera un momento. No te acarás. Ah, amigo. Bueno, pues nada mal, ¿eh? Vale. Quizás me quita este de encima. Y me quedo con estos dos. De momento, sí. De momento. Es que a Jeyuzo lo bokean demasiado. Le han downpush demasiado a Jeyuzo. Es lo que enamora. Es lo malo. Es lo malo. Perdón que no está hablando. Que estén mirando a jugadores. A ver, jugadores por aquí. ¿A cuánto llega este? 71. 71. 71. A este lo voy a vender. Te voy a decir ande del beti, pero sube más. A este lo voy a renovar, pero lo voy a mandar seguido. Perfecto. Perfecto, mira. Vale, tres años. Me ha dado a cobrar la misma. Vale. Claro. Mi formación es... Con... Sin media punta. ¿Qué? 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 Está caro. Vale. ¿Es clave izquierdo? En la EFL Champions League. ¿Qué extremos izquierdos ahora? Uf. Uf. Ojo, este, ¿eh? El EFL Champions League va a ir buenos. Su remana. Vale, chicos. Llevamos casi dos horas. Parece que mañana sigo con esto, quizás. Ya está ahí. ¡Eh! O pruebe esto de... 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 etcétera. Jo. Lo otro. Lo otro. Lo otro. Me diente el otro. знаю... Meش. Qué vraag. ormrmo.